En coordinadora, también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el sur occidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Así lo demuestra nuestro rating. Buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes, Katherine. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes y una vez más para nuestros usuarios digitales. A partir de este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué espera de la reforma a la salud. Recuerden utilizar la etiqueta Opino en 90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los invitamos a conocer los titulares del día. Bienvenidos. Artistas locales que participaron en la feria no resisten más. Piden que Corfe Cali les cumpla con deudas del año pasado. Se niegan a participar en las festividades de este diciembre. ¿Qué pasará? En minutos les contaré. Mucha atención que 90 Minutos revela el daño en uno de los reservorios que se utilizan para emergencias por suspensión de agua en Cali. Los daños habrían sido ocasionados por personas que se bañan en este depósito. El candidato a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, presentó su propuesta de seguridad que incluye 10 drones, 50 vehículos blindados y 500 nuevas cámaras de vigilancia. Y en deportes, James Rodríguez y Luis Díaz encabezan la lista de convocados para el primer partido por las eliminatorias mundialistas que comienzan la próxima semana. Y en nuestros especiales musicales en 90 Minutos conversamos con dos leyendas de la salsa con un apellido que en Cali es sinónimo de golpe y sabor. Carlos y José Lebrón. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Así lo demuestra nuestro rey. Iniciamos con las noticias. Corfe Cali le respondió a un grupo de orquestas y de artistas locales que lleva nueve meses esperando los pagos de las presentaciones de la feria de Cali 2022. Caterin, tras un plantón que se realizó en horas de la mañana, lograron acuerdos de pago y se garantizó la realización de la feria 2023 pese a la crisis económica que atraviesa Corfe Cali. Son cerca de nueve meses los que estos artistas llevan exigiendo el pago de sus honorarios por los servicios prestados durante la feria del 2022. Ya se convoca nueva feria 66 y esta es la hora que no lo han pagado. Entendemos que a muchos le han pagado, pero hay mucha plata que no se ha pagado. Y lo que estamos solicitando es que por favor se nos cancele lo que se nos dé para poder proseguir con la feria. Aseguran que han tenido que hacer todo tipo de movimientos para poder subsanar las deudas adquiridas por el incumplimiento de Corfe Cali. No se paga renta, no se paga servicios y muchas cosas. Pues no sabemos qué va a pasar, pero honestamente, si por lo menos yo personalmente como orquesta de la fuga, si a mí no me pagan, yo no me voy a presentar en la feria de Cali. Sienten además que las autoridades menosprecian el talento local, obligándolos según ellos a mendigar por sus servicios. Y consideramos que hay una falta de respeto y de valor por la cultura y por el talento del valle, por nosotros, por los de la casa, los que pagamos impuestos, los que vivimos aquí en la ciudad. Y estamos ya a mes de septiembre y todavía no se ha pagado, o sea que mira toda la cantidad de meses que lleva un artista esperando por un rubro que ya se ganó, que ya se sudó, que ya trabajó. Ante este panorama, el gerente de Corfe Cali aseguró que la situación de la corporación es crítica, derivado de dos años previos complejos en materia presupuestal. En primero de la feria virtual, ahí se perdieron 3.500 millones y en el 2021 aún la alcaldía nos adeuda 4.000 millones de pesos que estamos consiguiendo para que se nos apague. Adicionalmente a ello, pues este año no hemos tenido proyectos. Sin embargo, se comprometió a cancelar todo lo adeudado antes de finalizar este año. En este momento debemos más o menos unos 580 millones de pesos, si bien es cierto es poco porque debíamos 12 mil millones de pesos, de verdad no pagar a tiempo, hemos hecho seguramente mucho daño al sector cultural y bueno, lo lamento profundamente. Definir hacia el futuro que va a ser la feria de Cali, porque la feria de Cali sí se va a hacer y vamos a trabajar en ese sentido. Argemiro Cortés reiteró que su carta de renuncia sigue sobre la mesa y que desde donde esté, seguirá trabajando por el sector cultural de Cali. En otros temas, los docentes de la institución educativa José María Vivas Balcázar denunciaron ser víctimas de agresiones por parte de estudiantes y padres de familia. Aseguran que ni siquiera pueden caminar tranquilos por los pasillos, pues hasta tijeras les han lanzado. La falta de respeto a la autoridad ya se está viviendo en las instituciones educativas de la ciudad. Docentes agredidos física y verbalmente, están siendo encerrados en los salones, empujados y hasta pegamento en los asientos les han dejado. Gritos, deseos de pegarle al docente, los estudiantes han tirado una tijera a una docente, han empujado a los estudiantes para empujar a los docentes también. No están haciendo parte de ese trío que tiene la educación, que es la formación en casa, la formación del estudiante y la formación del docente. Si bien algunos padres de familia son los principales agresores, hay otros que apoyan a los docentes e invitan a los papás a educar a sus hijos desde los hogares. El respeto empieza en casa, entonces si realmente no le estamos enseñando eso a nuestros hijos, pues no vamos a poder ser los exigir. Por su parte, la representante estudiantil de la institución afirma que si los docentes quieren respeto, también deben respetar. Esto se trata de un respeto mutuo, de que si nos están exigiendo respeto, que también nos den un respeto. Entonces, los estudiantes muchas veces se quejan y tienen actitudes como las tienen por esa misma razón, porque a veces se sienten vulnerados porque no están recibiendo el mismo respeto que están exigiendo. La situación es crítica, los profesores se sienten inseguros. Ya presentaron la notificación a Secretaría de Educación, pero aún no han tenido respuesta. Increíble. En otros temas, en lo que pasa en la calle, la amenaza a candidatos en el valle y la evolución de objetos hurtados en Palmira. Dos candidatos a las alcaldías están amenazados en el valle, uno en Tuluá y otro en Trujillo. Por eso el gobierno regional hizo un llamado a los candidatos para los comicios regionales a que denuncien ante las autoridades y a través de los canales institucionales en caso de ser víctimas de amenazas, violencia o delitos electorales. Se confirmó por parte de las autoridades de Nariño un atentado contra el candidato a la alcaldía del Charco, William Peñaranda, quien recibió dos impactos de arma de fuego. Cuando salía de un evento político, el candidato se recupera de sus heridas en un centro asistencial. Carteras, billeteras, celulares y otros elementos hurtados a mujeres en Palmira fueron devueltos en una jornada especial por parte del CTI. La convocatoria para la entrega de estos elementos recuperados lo hizo la Fiscalía con apoyo de la alcaldía. Estas devoluciones se lograron gracias a que las víctimas denunciaron los hurtos. Y mucha atención que el reservorio número 2 de la planta de Puerto Mayarino sufrió graves daños debido a la constante invasión de personas desde sectores cercanos que rompieron la lona para acceder a este lugar y tomarlo como balneario. Este ha sido el panorama en los últimos años en el reservorio de la planta de Puerto Mayarino. Decenas de personas están dañando los muros que separan la planta del barrio para utilizarlo como sitio de recreo. Tenemos intrusión desde hace unos años, pero se han incrementado, ha sido mucho más fuerte últimamente. Ingresa a la comunidad, está utilizando este espacio como una zona de recreación. Sin embargo, lo más preocupante es que el reservorio debió ser desocupado ante una grave afectación realizada a la lona protectora, por lo que la ciudad se quedó limitada en la tensión ante cualquier emergencia de corte de agua. Para poder volver a salir lo que hacen es romper la lona. Una vez la rompen no podemos utilizar los reservorios. Recibimos amenazas por parte de la comunidad que si volvemos a llenarlos sencillamente vuelven a entrar, nos agreden al personal y nos van a continuar dañando los reservorios. Así que ya llevamos 15 días sin tener ese reservorio habilitado. Es el más grande que tenemos en Puerto Mayarino con capacidad de 100 mil metros cúbicos y tenemos a la ciudad indefensa. Hay que recordar que el pasado 7 de enero de 2020, dos menores de edad se ahogaron en este reservorio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos de no ingresar a este lugar. Y miren, en el norte de Cali se cumplió el segundo ciclo de debates con los candidatos a la alcaldía de la ciudad. ¿Cómo se desarrolló este encuentro y cuál fue el tema central? Miguel Ángel Palta, buenas tardes. ¿Qué más ha pasado en materia electoral? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy concurrido estuvo este debate con los diferentes candidatos a la alcaldía de Cali. El tema de hoy, planeación y desarrollo económico. Los candidatos, algunos de ellos hablaron sobre la mujer como eje central y fuerza laboral. Empresas que están dedicadas a apoyar este tipo de iniciativas, así que sí a las alianzas público-populares donde estén las agremiaciones de las mujeres, de los jóvenes y de los adultos que quieran salir adelante. Vamos a impulsar primero el emprendimiento de las mujeres, quiere decir pequeños emprendimientos, pero también apoyar a tantas mujeres empresarias que uno encuentra en las calles comerciales de Cali. Las empresas que tengan más de cinco años recibirán un capital semilla, porque el 90% de las micro y pequeñas empresas se quiebran en los primeros cinco años. Y por eso en esta administración va a ser prioritario que podamos avanzar, en que nuestros espacios de cuidado se puedan consolidar ustedes como mujeres. Segundo, nuestras empresas puedan tener lugares para la lactatón. Y tercero, que los jardines infantiles son importantísimos para que las mujeres puedan estar trabajando mientras sus niños los están cuidando de manera segura. Recordemos que este tipo de debates son organizados por algunos gremios económicos y el sector empresarial con las universidades de aquí de la ciudad de Cali. A propósito, el próximo debate se va el 14 de septiembre en la Universidad Autónoma. Y hablando de candidatos, Robert Ortiz presentó lo que será su plan de seguridad. Este plan de seguridad contará con tecnología avanzada que permitirá identificar en tiempo real la comisión de delitos y la identidad de delincuentes. Vamos a hacer de Cali una ciudad segura y confiable. Desde hoy, le declaramos la guerra a la criminalidad. Los criminales no nos van a seguir atormentando ni teniéndonos arrinconados. Este sistema estará conformado por 10 drones, 500 alarmas inteligentes, 500 cámaras de seguridad, 10 motocicletas de reacción inmediata y 50 vehículos blindados. Son validadores que lo hemos traído, un coronel experto en seguridad y sobre todo también un coronel de la Fuerza Aérea para que nos dijeran cómo iban a funcionar y ellos validaron que lo que estamos implementando o lo que vamos a implementar para Cali es el camino correcto porque Cali necesita hoy avanzar. Este plan será ejecutado por la Policía Metropolitana de Cali que recibirá recursos del municipio. Además, capacitará a 450 uniformados para la operación del sistema. Esta pues la información que se origina desde el norte de la ciudad continúa ustedes con más información en 90 minutos. Muy buenas tardes. En breve, le tenemos la historia de Millerlandi Torres, candidata a la alcaldía de Cali. A las seis y media de la tarde, los premios Alfonso Bonillera con Portelepacífico, 90 minutos está nominado. MicroMasters, un nuevo método de aprendizaje para iniciar tu camino como especialista o magíster UAU. Las razones para que realices el MicroMasters aquí en la UAU es porque no cobramos derechos de inscripción, puedes certificarte con el 80% de asistencia a las horas de clase, también puedes homologar los créditos vistos en un programa de especialización o maestría. Si cumples con el reglamento de posgrados, nuestros precios son asequibles y tenemos modalidad online, virtual y presencial. Pregúntanos. Que una cometa no te enrede la vida. Si tu cometa se queda atrapada en los cables de energía, pide ayuda. Comunícate con nuestras líneas de atención, 177 o 602-524-0177. En Cali, más cerca de ti. En Cali. Cali, 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 Cali. Conoce el nuevo programa Narrativas y Entretenimiento Digital de la UAU. Una novedosa carrera que reúne la comunicación, el diseño, el lenguaje y el marketing. Para dominar el poder de las historias y entretener con contenido de valor. Conoce más en www.uau.edu.co. Institución sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En el Banco Agrario hacemos tu sueño realidad. Nuestras líneas de crédito promueven la inclusión financiera y la economía popular del país. Adquiere el tuyo en www.bancoagrario.co.co. Libera tu lado explorador. Aquí hay mucho por conocer. Vivir y sentir. Esta es la isla que no esperabas. Somos más que mar. Caballos en la playa, matrimonios en sandalias y casas de colores. Ven y descubre San Andrés. La isla inexplorable. Colombia, potencia de la vida. En ISA, trabajamos para llevar energías limpias por toda Latinoamérica. Cuidamos la naturaleza y el bienestar de las comunidades. Y mientras conectamos la energía de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA, conexiones que inspiran. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Sin importar el lugar o el clima. Protegemos los sueños, esperanzas e ilusiones. Siempre pensando en tu familia, tu país. Somos tu ejército nacional. Protegemos lo que más quieres. Colombia. Colombia, potencia de la vida. Aniversario comodísimos. Con hasta 50% de descuento. Los logros merecen ser exaltados. Es por eso que la CRP en sus 44 años celebra el Día de la Familia Deportiva este sábado 2 de septiembre en el Acuaparque de la Caña. ¡Los esperamos! Matrículas abiertas en nuestros colegios de calendario B. Permítele vivir a tus hijos la maravillosa experiencia de ser parte de nuestra familia arquidiocesana. ¿Quieres el vehículo de tus sueños? Ven por el Expomotor. Feria Automotriz del 1 al 3 de septiembre. Centro de Eventos Valle del Pacífico. Compra tu entrada en www.expomotor.com.co. Un evento en Alcovalle. Una 16 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. En alianza con la Unidad de Periodismo Joven, Tiempo Real de la Universidad Autónoma de Occidente, entrevistamos a Mijerlandi Torres, justamente desde el lugar que fue su hogar en Cali, mientras realizaba sus estudios universitarios. Bueno, ¿qué recuerdo aquí en el barrio Las Granjas? Me acuerdo de un domingo por la tarde o a la hora del almuerzo que llegué con mi familia. Se vinieron como cinco o seis personas a traerme, porque iba a vivir aquí. No conocía dónde me iba a quedar cuando llegaba a la ciudad, así que vino mi mamá, vinieron unos tíos, mi hermana, a presentarme en la nueva familia, la nueva casa y a conocer el barrio. Pues esa era la casa donde estudié y este segundo piso todavía no estaba, estaba en obra negra. No era... Hola. Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Qué más? Bueno, no, pues muy chévere venir aquí y recordar todo lo que pasé en esta casa y agradecerte siempre infinitamente por todo el apoyo que me brindaste y que me sigue brindando. Y cuando también pues me acolitaba que saliera aquí a la calle a verme con los amigos. Un buen día me llamó Lucrecia, mi prima, la mamá de Millerlandi. Me dice, vea ya que hacerme un favor. Recibí mi ayúdame con Millerlandi, allá que no tengo en dónde dejarla en Cali, quiere hacer una carrera. Y yo le dije, pues mija, hagámosle, tráigamela. Cuando nos fuimos al grado de ella, la mayoría de las medallas que daban era que Millerlandi Torres. Yo le dije, Millerlandi, usted va para grandes cosas en la ciudad de Cali. ¿Algún día te imaginaste estar en este proceso que estás aquí en la ciudad de Cali? No, pues jamás. Usted sabe que yo era comelibro y que manteniera comiendo libro y ser la mejor estudiante. Era mi meta en ese momento. A mí, ¿qué? ¿Yo qué iba a pensar? Nunca me imaginé tener esa capacidad para hacer ahora trabajar en la política. ¿Cuáles son mis planes y mis sueños? Ser elegida el 29 de octubre del 2023 y, bueno, ser la mejor alcaldesa del país. La siguiente información con el patrocinio de Bancolombia. Una producción que resalta las tradiciones de la región con el cacao recibió dos nominaciones internacionales por su impacto en la protección y defensa del medio ambiente. En Bancolombia las empresas encuentran más que conocimiento, aliados y herramientas. encuentran el impulso que necesitan para crecer. En Colombia existen más de 15 danzas folclóricas que representan la historia cultural del país. Sin embargo, cada vez es más difícil preservar esas tradiciones. Quería crear una danza en la cual se recogieron performance de cuáles eran las prácticas alrededor del cultivo del cacao. Entonces, esa danza él quiere crearla para dejarle esa tradición a su comunidad. Entonces, yo me entero de esto en otros procesos de investigación y decido, digamos, hacer un documental sobre esto. La danza del cacao, documental cinematográfico realizado por estudiantes y docentes de la región, fue seleccionado entre 350 proyectos audiovisuales de 57 países por la protección y defensa del medio ambiente. Fue seleccionado en el Festival de Cine Ambiental de Cali y también en el Festival de Cine por los Derechos Humanos, que es un festival más grande en Colombia y que tuvo alrededor de 30 municipios en los cuales se hizo muestra sobre eso. Con esto, los proyectos independientes regionales se van consolidando y ganando espacios en festivales importantes a nivel latinoamericano. Y esta noche se llevará a cabo la edición número 41 de los premios Alfonso Bonilla Aragón, en donde el noticiero 90 Minutos cuenta con cinco nominaciones. El noticiero 90 Minutos obtuvo cinco nominaciones en los premios Bonilla Aragón en su edición número 41. La primera con Catherine Estacio en la categoría Inclusión y Equidad de Género con el caso de Bellas Artes. Y en la categoría de Periodismo Deportivo con el trabajo periodístico hasta ganar un mundial, Valle Corazón del Fútbol Femenino, que resalta la importancia de las jugadoras vallecaucanas para la consolidación de las mujeres en este deporte. Carlos Plaza, periodista deportivo de 90 Minutos, también hará parte de la categoría, con su especial Pesadilla Azucarera Deportivo Cali. Además, Gerardo Quintero en la categoría Periodismo Cultural fue nominado por su trabajo Historias de Salsa y Rumba, un patrimonio caleño, trabajo que resalta artistas, personajes y espacios ligados a esta historia melódica de la ciudad. En la categoría Reportería Gráfica en Televisión, Rodrigo Bravo, camarógrafo de Noticiero 90 Minutos, se encuentra nominado y con su labor en la música como instrumento de paz. La unidad de Periodismo Joven Tiempo Real de la Universidad Autónoma de Occidente también hace presencia con dos nominaciones, Cali, Arte y Cultura en cada esquina, en la categoría Televisión, y Quijote, Museo Mundo Chatarra, en Reportería Gráfica en Televisión. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente también tendrá presencia con el docente Ismael Cardoso en la categoría Paz y Reconciliación con el trabajo La Paz es mi cuento inclusiva. Los premios serán hoy a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Dan. En breve, América sigue sin convencer y continúa por fuera de los 8. Y le contaremos de lo nuevo que tienen los hermanos Lebron. Hoy, 31 de agosto, en Droguerías Col Subsidio, es jueves vital. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Estudia Contaduría Pública en la UAU, con una beca del 30% para toda tu carrera. Inicia tu carrera por un valor de 2.724.942 pesos. Los contadores del futuro están en la UAU. Conoce más en www.uau.edu.co o llámanos al 318-800, extensión 11190. Estamos en inscripciones. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En el Banco Agrario hacemos tu sueño realidad. Nuestras líneas de crédito promueven la inclusión financiera y la economía popular del país. Adquiere el tuyo en www.bancoagrario.gov.co Mueve tus puntos Colombia acumulándolos y redimiéndolos en un buen parlante para la casa o en la pinta que te hace falta. Regístrate en nuestra app. Aniversario comodísimos. Con hasta 50% de descuento. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Calidad certificada. Para las elecciones del próximo 29 de octubre, donde elegiremos a las autoridades territoriales de nuestro país, debes tener en cuenta que sólo podrán votar los colombianos y los extranjeros residentes en Colombia que estén habilitados en el censo electoral. Si quieres conocer más sobre el proceso electoral, visita www.registraduría.gov.com. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia. En ISA, trabajamos para llevar energías limpias por toda Latinoamérica. Cuidamos la naturaleza y el bienestar de las comunidades. Y mientras conectamos la energía de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA, conexiones que inspiran. Bienvenidos a la información deportiva. El técnico de la Selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo, entregó la lista de 26 jugadores para las dos primeras fechas de la eliminatoria mundialista ante Venezuela y Chile. Los convocados de la Tricolor con el patrocinio de Brilla. Estamos de Brilla Versario. Este es el mes para cumplir deseos. Financia todo lo que tanto quieres con Cupa Grandado. Más información en brilla.com.co El alquero barranquillero Davis Vázquez, de 25 años, que llegó esta temporada al Sheffield de Inglaterra. El mediocampista antioqueño Richard Ríos, de 23 años, quien juega en el Palmeiras de Brasil. Y el delantero chocuano John Córdoba, del Krasnodar de Rusia, son las novedades en la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo. Entre los 26 llamados también sobresale el regreso de Santiago Arias a la Tricolor Nacional, que comenzará la eliminatoria mundialista de local ante la selección de Venezuela en ocho días en el Estadio Metropolitano. La Tricolor luego viajará a Santiago para enfrentar al combinado chileno por la segunda jornada rumbo al Mundial 2026. Los llamados por el técnico Lorenzo empezarán concentración desde este fin de semana en Barranquilla. La Tricolor buscará una de las seis casillas directas al Mundial, con la meta de llegar a su séptima participación en las Copas del Mundo de Mayores. América sigue por fuera de los ocho, clasificado luego de empatar sin goles ante el Unión Magdalena. En el Estadio Sierra Nevada, los Diablos Rojos sumaron ante los Amarios su tercer empate en la Liga, que los dejó en la casilla 13 con nueve puntos. Evidentemente el equipo que queremos ver se parece mucho más al de la primera parte, pero la segunda parte nos ha costado y le ha costado a los jugadores el esfuerzo ha sido muy alto. En el equipo escarlata la figura del partido fue Juan Camilo Portilla y debutó Yosem Escobar. Muy contento también por los dos últimos partidos en arco en cero, importante para el equipo, para la confianza. América se gira jugando de visitante, este domingo contra Alianza Petrolera y el miércoles contra Envigado. El técnico Nelson Abadía salió de la Selección Colombia Femenina y Carlos Hernández también del América Femenino. Y cerramos deportes con los biciclosistas vallecaucanos que fueron homenajeados por su participación en el Mundial de Glasgow. ¡Feliz tarde! Una calle de honor en la última recta de la pista sirvió para homenajear a los biciclosistas que estuvieron en el Mundial. Uno de ellos, Liana Andrés Arias, tercero en la categoría Boys, sorteando problemas para la llegada de su bicicleta. Nosotros íbamos de Francia a Glasgow y mi bicicleta no la montaron en el avión que era, o sea, la montaron en el avión equivocado y no llegaba. Entre los seis bicicorcistas se destacó también Laura Ramírez, quien avanzó a la ronda de cuartos de final del Mundial de Glasgow. Íbamos de crecimiento, pues ahora hay muchos niños pequeños que les apasiona este deporte, muchas más niñas y eso es muy importante que ese deporte también se fomente en niñas. En el homenaje, la tetracampeona mundial Guadalupe Palacios solicitó una nueva pista y mejorar la actual. Esperemos que se construya para tener mejor nivel competitivo a nivel nacional e internacional. Para los biciclosistas vallocaucanos, su próxima cita será el latinoamericano en septiembre. Gracias a Carlos Plaza y en los especiales de Salsa en 90 Minutos, Gerardo Quintero habló con José y Carlos Lebrón, quienes revelaron detalles de su nueva producción musical y su explicación del rompimiento con su hermano Ángel. Maestro, ¿qué ha significado esta nueva producción? Se lo escribió una mujer con una carta abierta. Nos conocimos, estábamos hablando, pero hasta que yo le dije, denme un minuto para decirle lo que yo siento, para decirle cosas que linda está. Tiene un golpe, como le gustan a los caleños, a los colombianos, un golpe de salsa grande. No es solo un honor, es un placer. Y las canciones que hemos grabado quedaron muy chéveres y ojalá el público las disfrute. Hablemos de la inevitable ruptura. ¿Esto qué significó para usted? Y si hay alguna posibilidad de que los hermanos Lebrón vuelvan a juntarse. Nosotros duramos 56 años juntos. Yo no dejaba que nadie hablara mal de él, pero Ángel se la buscó. Ángel fue el que salió con este escándalo hablando. Él en uno de los videos dijo que si nosotros tocábamos una canción de él, que nos iba a demandar. Mientras tanto, él coge y hace un concierto, toca todas las canciones mías. Para mí está perfecto. Tocamos libre, no tenemos dificultades llevándonos, porque la verdad es que por un tiempo estaba, el ánimo de nosotros estaba bajo. También mucha gente dice que eso es por dinero, que yo le dejaron por dinero. Pero Ángel es el que nos dejó por dinero. Mucha gente no sabe que detrás de los grandes éxitos de los hermanos Lebrón está la pluma de José. Salza y control. Temperatura. Falta. Si me permite. ¿Qué haces aquí? Agonía. Piénsalo bien. Apágame el fuego. Apúrate. Lo tuyo llegará. Lo tuyo llegará. Puedo seguir, pero no tenemos tiempo. Déjame hablarte. Dame un minuto. Ey, 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 ey. Déjame decirte. Qué linda tú estás. Y con esta institución de la salsa llegamos al final de nuestra emisión por el canal regional Telepacífico, Catherine. Así es, Lorena. Mañana regresamos con todas las noticias. 90 minutos a primera hora, 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales. Feliz tarde. Más información www.más 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 información www www.